Yo no estoy preguntando a Samantha, Samantha Ya déjate, está echando la brava Yo soy brava Dígale, ¿cómo? Dígale, ¿ya te quiere dirigir? Yo no soy brava, simplemente yo también Yo también tengo que dar mi opinión ¿Somos un grupo qué? Somos un grupo de trabajo y tenemos que dar mi opinión ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Ningún grupo soy contigo yo ¿Tú eres el grupo con ella? No, yo no soy el grupo con Samantha ¿Tú eres el grupo con ella? ¿Y usted es el grupo con ella? Ni la conozco ¿Cómo? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La más viral La más viral La más vira y cambia Oye, ya pues Oye, pues algún día, Samantha, la plena, la plena ¿Tú tienes cuántos años dando a conocer tu... ¿Cómo se puede decir tu género? Mi transexualidad Tu transexualidad ¿Cuánto vale? Aproximadamente sería del 2016, 2017 Casi 6, 7, 8 años Y alguna vez, antes de que dé a conocer tu... Mira, a ver No te me pares al lado mío No te me pares al lado mío Que me haces ser... Me haces vivir a la... ¿Y tú alguna vez has tenido una enamorada? No, sí, soy una mujer virgen No, no, antes de que se salga la flor No, nunca ¿Nunca has tenido una enamorada? Nunca, no, gracias a Dios que me encantaban los hombres ¿Nunca has tenido una relación con una mujer? No Las mujeres no me encantaban Mira, lo que me encanta es el hombre A ver, vamos ¿No te gustan esas mujeres? No, yo se las veo como colegas, como amigas de trabajo Nosotros somos amiguis 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 Somos creadores de contenido Somos creadores de contenido Obviamente contenido que sea muy interesante para ustedes, humorístico, comedia Las cosas así De la paginita La azul, la no sé qué No, no A ver, niña Ya me ve Kiki y decide ese tatuaje Ah, ya, llame En español ¿Ah? En español ¿Qué quiero decir? Aquí dice Dios está dentro de ella, ella no será Interesante Muchas gracias Adiós